... Hace unos días sabíamos quiénes eran la ganadora y finalista del Premio Planeta de este año y hoy precisamente vuelven a la Ciudad Condal, la ganadora y la finalista, me imagino, para explicarnos a todos los medios aquí en Barcelona, las sensaciones que tienen después de haber sido premiadas. Estoy con Ángeles González Sinde, ella es la finalista con este buen hijo, buen hijo que ha traído buenas noticias. Desde luego, es un hijo que ha venido con un pan debajo del brazo, que es la oportunidad maravillosa de ser finalista del Planeta, de hacer este recorrido por toda España, de llegar a todas las librerías y ojalá que a muchísimos lectores. Me imagino que ese es uno de los grandes retos que uno se plantea cuando escribe un libro así, pensando en el Premio Planeta, es decir, va a llegar a mucha gente. Bueno, uno no escribe una novela pensando en presentarse a un premio, uno escribe una novela pensando en que quede bien, que cuente lo que uno quiere que cuente, que sea entretenida, que sea amena, que emocione, que divierta, y luego cuando la has acabado, pues ya valoras si te parece adecuada para presentarla a un premio. Yo soy partidaria de los premios, hay otros escritores que no. A mí sí me gustan, he tenido premios cuando he trabajado en cine, he tenido la suerte de tener premios Goya, cuando me he dedicado a la literatura infantil he tenido la suerte de tener premios también, y eso sí que hace que la obra reciba más atención, y eso es lo importante, que este libro haya mucha más gente que sepa que existe y ojalá que lo lean y un poco toque sus corazones. Yo me imagino que este Vicente, este protagonista, en realidad Vicente es la imagen de muchos españoles en este momento. Es una persona, desde luego, que como muchas personas ahora, pues tiene que reinventarse, en su caso es más, va descubriendo que es que se ha quedado atascado en la vida, que tiene treinta y tantos años, que sigue viviendo con su madre, que lleva el negocio familiar con ella, que nunca se había planteado tener otro oficio que no fuera el de la familia, pero que hay algo ahí que la vida cambia y que él mismo cambia, que su madre se está haciendo mayor y que tiene que dar pasos, no tiene que reinventarse, y bueno, él es un buen hijo, una buena persona, una persona que tampoco es así, un, qué te diría yo, un Mario Conde de la vida, que va a dar un pelotazo, entonces pues es difícil reinventarse, es difícil de pronto decir, bueno, voy a cambiar, pero ¿a qué? ¿y cómo? ¿por dónde se empieza? Eso es lo que plantea este libro, ¿qué crees tú que ha tenido, que ha enganchado a ese jurado del planeta? Yo creo que algo que, por lo menos para mí era muy importante y pienso por lo que me van diciendo las primeras personas que lo van leyendo, que tienes, que te lleva por emociones distintas, hay capítulos en los que te ríes, otros en que te sonríes, otros en que te pilla de sorpresa y te conmueve, y luego que hay algo muy reconocible, siempre puedes reconocerse en él, en la hermana, los sobrinos, sus vecinas del local de al lado donde tiene la tienda o en sus exnovias, siempre encuentras situaciones o personajes que te reconoces, y eso, bueno, hace que sea a lo mejor un tipo de historia que se te queda más dentro, ¿no? Hablemos del buen hijo, de las alegrías que ha traído Ángeles, y que yo creo que es un ejemplo quizá de una mujer también que se reinventa cada dos por tres, no te pones límites a la hora de crear, y yo creo que eso en España como que todavía nos cuesta encajarlo, pero esta mujer no se dedicaba al cine, yo creo que es el típico comentario que a lo mejor escuchas con cierta rabia. Bueno, sí, es cierto que a lo mejor estamos más acostumbrados a que uno tenga un solo oficio y no haya tenido que cambiar nunca, pero ahora la vida ha cambiado mucho y desde luego el siglo XXI es difícil que alguien pueda estar siempre estable en la misma situación familiar, afectiva, de vecindario, de trabajo. Entonces, yo durante una etapa muy larga he sido directora y guionista de cine, luego, sin haberlo planificado y muy por sorpresa, me propuso el presidente Zapatero ser ministra durante un tiempo y bueno, cuando esa etapa se acabó, pues he vuelto a mi trabajo que es la creación. Es verdad que no he vuelto al cine, sino a la literatura, pero no deja de ser un ámbito. Pero es verdad que hay gente que esto le descoloca, ¿no?, como estos cambios. Pero es momento de cambiar y es momento, como el personaje de esta novela, que es un personaje muy cotidiano y ya digo que tampoco es una persona ni que aspire a algo extraordinario, sino a vivir una vida de la que esté convencido, tranquila, con la gente que quiere, pero sin perderse a sí misma, ¿no?, que a veces se entrega demasiado a los demás. ¿Era entonces un momento en tu vida para escribir una novela? Has dicho, sí, ahora lo necesito, me lo pide el cuerpo. Totalmente, esa era la sensación y por eso quizá para mí el premio significa que otros que haya recibido, porque era una apuesta muy individual. Cuando haces una película trabajas con actores, con un cámara, con fotógrafos, productor, qué sé yo, es todo. Y eso es lo bonito, el cine que te atrapa. Trabajas con mucha gente para contar una historia en la que crees, pero esto es muy individual, te la juegas tú solo, eres tú contando un cuento a un lector, casi al oído, él y tú solos, así como estamos tú y ahora. Así como un examen, ¿no? Un poco y entonces, pero también es muy bueno poder, después de un periodo en política en que todo tiene que ser tan contenido, tan cuidadoso con lo que dices, pensarlo todo muy bien, poder decir, bueno, ahora voy a dedicarme a la imaginación, a hablar de los sentimientos, a explorar este mundo más callado, más soterrado, que no es tan brillante, ni de focos ni de luces, sino de la vida que todos vivimos cotidiana, ¿no? Es lo bonito también, el poder haberte visto en un papel quizá más serio, más formal, delante de un ministerio y después ver también una mujer que tiene emociones, que le gusta explicarte y expresarse. Sí, y es, bueno, es donde quería volver a este ámbito, yo te digo, de la cultura y de la creación y volver a ponerme en contacto con esa parte de mí misma que para alguien que se dedica a escribir o a pintar o a hacer músicas que casi no puedes vivir sin dedicarte a esa parte que también te sirve para reconstruirte a ti mismo después de etapas difíciles. ¿Qué pozo quedó en ti cuando ya uno acaba el libro, gira la última hoja y dice, bueno, pues ya está, ya está aquí el nuevo hijo? Pues que no hay que temer a los cambios, porque él es un hombre que va descubriendo que está lleno de miedos y que él no lo sabía, que se pensaba que era muy hecha para adelante y no, le asusta mucho fracasar, quedar mal, hacer el ridículo y si esto no sale bien y si me columpio, entonces si me tropiezo, bueno, pues si te tropiezas te vuelves a levantar y sigues adelante. Y la experiencia que te queda a ti después de esta novela, desencerrarse uno en su soledad frente a un papel en blanco y al final conseguir este reconocimiento, ¿qué ha significado? Pues una, ya te digo, una emoción enorme, esa noche de los premios Planeta, esa cena que es tan impresionante con tantas mesas, la gente tan elegante, tantos escritores tan buenos aquí en Barcelona, pues fue muy emocionante, te da una mezcla a lo mejor de timidez y responsabilidad con la emoción de un bautismo, de tener algo nuevo en tu vida que es delicado y nuevo, pero que quieres compartir con mucha gente y llega ese momento de lanzarlo al mundo, así que estoy muy contenta. Fue un momento de película, ¿verdad? Totalmente, sí que fue un momento de película, un momento en que te sientes salvando las distancias, pues sí, como una actriz que llega al final y sube ahí a... Por ese Oscar. Eso es algo así. Por ese goya, ¿verdad? Ya para acabarnos, nos gustaría saber, ¿este libro está escrito para que después pase a convertirse en película o no? ¿Lo vamos a dejar aquí? Yo no he pensado en que se hiciera una película, la verdad, aunque me haya dedicado al cine, pero precisamente por eso, pues cuando tenga una buena idea que me parezca irresistible para cine, pues escribiré un guión y la haré. Cuando uno termina un trabajo, normalmente ya lo quieres dejar atrás y quieres hacer algo nuevo, algo distinto, ¿no? No volver sobre lo mismo, pero bueno, el tiempo dirá. ¿Qué es lo que visualizamos en el futuro para ti? Pues de momento escribir otra novela que he empezado y que con toda esta emoción y todos estos viajes y todas estas ocupaciones de la agenda planetaria, pues la tengo un poco aparcada, pero esos personajes me llaman también y me dicen, ¡eh, ocúpate de nosotros, que están pasando cosas aquí que hay que ponerlas en el papel! Muchísimas gracias, felicidades por este premio. Muchas gracias a vosotros y, nada, saludos a todos los espectadores.